Mañana la gente va a jugar, ¿en serio o vamos de cachondeo? Pregunto de verdad, ¿eh? Pregunta a ver quién no sabe nada ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Yo soy el ser y me va a mí ¿Tú? ¿En serio o...? No, no, si no, o nos vamos de cachondeo o nos vamos a mí Vi la vida en el campo ¿Bajamos a defender o solo para arriba? ¿En serio? No, eso es una de cachondeo mañana joder ¿En serio o...? Yo me adapto a que los desperdicios quieran O en serio o la mierda No, a ver, le han dado el mejor jugador y lo mismo nos subimos a la parra ¡Joder! ¡No! No creemos que el tema... Ah, yo me adapto ¡Van más! ¡Toni! ¿Quieres que le diga yo una opinión? Sí, a ver, que hable el creador Esto lo ha creado Roberto y Toni ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Tú estabas, tú estabas... Tú estabas en Venezuela, en Venezuela Yo no voy a meter el precio Pero ya que estamos aquí Si voy yo contigo ahí A campeonato Socio fundador de que te digo que perder no va a joder perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!